Ciencia y tecnología en 7 días, tu canal. La tierra se cierne con el tema más mencionado, el inicio del liderazgo ruso. El temido avance ha dado inicio y las consecuencias podrán ser notables en Estados Unidos y en todo el planeta. Por ahora los invito a entablar una oración mundial para los países comprometidos y sus líderes, para que se logre la paz y la comprensión, así restaurar el planeta y proteger miles de vidas. Dice la Biblia en Apocalipsis 22.18 Yo testifico a todos los que oyen las palabras de la profecía de este libro. Si alguno añade a ellas, Dios traerá sobre él las plagas que están escritas en este libro. Si alguno quita de las palabras del libro de esta profecía, Dios quitará su parte del árbol de la vida, de la ciudad santa descritos en este libro. El reciente anuncio realizado en la mañana del jueves se refiere al avance de la gran operación en la región de Donbass, ubicada en el este de Ucrania. Sin embargo, las colisiones e impactos se dan a notar por todo el país de Ucrania. En aproximación a las 5.50 AM de Rusia, se anunció del inicio en la gran operación, que se registra muy cerca de las grandes ciudades. En cuanto a Ucrania, ha roto toda clase de relación diplomática y fortalece a toda la población para enfrentar la difícil situación actual que toma inicio el día de hoy. Los números de afectados en el inicio del conflicto empiezan a sumar otros desaparecidos, y se dice que el país ruso no enfrenta resistencia en cuanto a Ucrania, que se ubica en grupos en diferentes partes de la frontera, donde el avance de Bielorrusia continúa. Gran parte de los líderes diplomáticos de países como Estados Unidos, Alemania y Reino Unido, y otros que no comparten y señalan la intervención del país ruso. En cuanto a la Unión Europea, define el momento oscuro para Europa desde la segunda intervención mundial. También se menciona que Rusia será sancionada drásticamente. Antes de dar inicio a la operación mencionada, el presidente de Ucrania señaló al país que buscaría la paz luego de esto en una reunión de emergencia en el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas, donde el secretario general de la ONU invitó al país ruso a crear posibilidades de paz. Dice la Biblia, en Hebreos 1.3, es el resplandor de su gloria y la expresión exacta de su naturaleza, y sostiene todas las cosas por la palabra de su poder, después de llevar a cabo la purificación de los pecados. Se sentó a la diestra de la majestad en las alturas. Uno de los más recientes aportes del mandatario del país ruso, dice que la operación busca el orden de la autoridad de Ucrania. Incluso menciona que el presidente de Ucrania sería de hecho judío. En este caso la fe judía refiere a la creencia en un Dios omnisciente, omnipotente, personal y providente, quien habría creado al pueblo judío para revelación de la ley que contiene los diez mandamientos, incluso prescripciones de protocolos religiosos, de los libros tercero y cuarto de la tora. Las predicciones cada vez toman más acierto. La Biblia, expertos, científicos, incluso filósofos y videntes. Los escenarios en nuestra época resultan contundentes y se refleja más a lo predicho. En anteriores informaciones. Dice la Biblia, en Juan 16, 12, aún tengo muchas cosas que deciros, pero ahora no las podéis soportar. Pero cuando Él, el Espíritu de verdad, venga, os guiará a toda la verdad, porque no hablará por su propia cuenta, sino que hablará todo lo que oiga, y os hará saber lo que habrá de venir. Él me glorificará, porque tomará de lo mío, y os lo haré saber. El riesgo se incrementa en el momento más crítico entre Rusia y la OTAN sobre Ucrania. Ahora las distintas prácticas entre países mencionados, donde se maneja una intensidad preocupante. Toda la humanidad se siente comprometida con el gran fenómeno de los países, el gran Rusia y Ucrania. El mandatario de Ucrania ha invitado a la población a mantener en sus hogares tras la llegada del avance ruso, que progresa por vía terrestre por la frontera desde Bielorrusia, además de los impactos en diferentes partes, que ya dan un reporte de pérdidas de vida. Gracias por tu participación y por estar activos. Una gran bendición para ti y los tuyos. Recuerda tu opinión y participación en comentarios. Un gran saludo para Diana Carolina Rodríguez, para Eulalio Lalo, para Antonio García Abeleño, Lili del Valle en México, para Luz Marina Palacio, Alejandra Mauro, Flora Dajosa, Antonio López en México, Leticia Gama, para Douglas Acuña en Centroamérica, San José de Costa Rica, para José Martínez, DAPCO DAPCO. Carlos Arturo Montalbán, Rolando Castro, Arnett Monel, Dios te bendiga, Pedrito Acevedo, gracias por estar activo, para Álvaro Núñez en Costa Rica, Wilma Rodríguez en Búfalo Nueva York, y Flor María Cárdenas quien nos comparte. Gracias amado señor por todo lo bueno que haces por mí, por el aire que respiro, por los latidos de mi corazón. Gracias porque en cada amanecerme concede la posibilidad de levantarme, transformar mi vida y ser una mejor persona. En Cristo Jesús. Amén y Amén. Bendiciones y grandes éxitos. Te invitamos para que sigas activo, para que te suscribas y compartas la mejor información en 7 días, tu canal. Amén.